¿Qué tal mi gente? Bueno, como ya os dijera ayer en el último directo, el tema de Daniel Sancho esta semana ya iba a haber temas judiciales y es que por lo visto el informe policial tailandés ya ha elevado a la justicia tailandesa su informe definitivo, en el cual considera que hay premeditación con las compras de utensilios, la confesión, el asesinato a Edwin Arrieta y cómo desmembró y repartió, es decir, que todo estaba pensado según la policial tailandesa, la cual nos guste más nos guste menos, al final es la que ha conseguido en poquísimo tiempo dar con el sospechoso, en cuestión de horas dio con él, en cuestión de horas ya lo habían detectado por videovigilancia y ¿qué es lo que pasa? Que al elevar eso a la justicia tailandesa ya realmente lo que diga la justicia va a ser muy muy similar a lo que la policía ha planteado, es decir, a la justicia le llega que la policía dicen que ha sido él, que hay premeditación, ¿eso qué significa? Según nos ha dicho todos los expertos, que va a haber evidentemente pena de muerte, que luego se ejecute o no, se permute, se conmute, ya eso es otra cosa, ya eso es otra cuestión que ya veremos más adelante, que el rey pues digamos que en tal caso de que sea verdad, de que al final pues se ha condenado a pena de muerte, pues la quiera conmutar o lo que sea, ¿no? Es decir, que ese informe que han sacado los abogados de Daniel Sancho, Ramón Chipirragi y Carmen Balfagón, por lo visto de defensa de que esos utensilios se habían comprado para la cocina, pues evidentemente a la policía tailandesa, como entenderéis, le ha entrado por aquí y le ha salido por allí porque evidentemente ellos tienen sus investigaciones y sus ideas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, entardear esta exclusiva que realmente la dio, vamos a ver, un reportero y vamos a ver exactamente qué dice ese informe. Pues vamos al siguiente asunto que vamos a tratar hoy. Está hablando Marlaska y luego va a hablar el reportero de vamos a ver. Que es, no puede ser de otra manera, Daniel Sancho. Daniel Sancho ya lo saben, ayer contábamos aquí que en Tailandia se ha prorrogado el tiempo de prisión preventiva para que la policía acabe su trabajo. Pues bien, lo que hemos conocido hoy es... Por lo visto la defensa también lo puede prorrogar otros 12 días, en fin, yo esto no sé cuántas veces se puede prorrogar, pero hasta un par de veces más lo puede hacer, es decir, serían 12 más 12, 24. El informe que tiene de momento el fiscal que ha remitido a la policía, el documento al que han tenido acceso a nuestros compañeros de vamos a ver, deja claro que ese informe es que en el comportamiento... Bueno, aquí os enseño un segundito las imágenes y lo que hice. Al fiscal provincial de Cosamoy deseó presentar el informe de investigación del expediente tal, de fecha 3 de agosto de 2023, de la comisaría provincial de Copagán, el caso entreteniente coronel de policía Somán Nurot, el acusado señor Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo. Hasta no sabía que se llamaba Jerónimo. Mr. Daniel, bueno, lo pone en inglés también. De nacionalidad española, el acusado por matar a otra persona intencionadamente, con premeditación y en secreto enterrar, ocultar, trasladar o destruir cadáveres, ocultar la muerte o la causa de la muerte, ¿vale? Con lo cual, esto dejaría bastante a la clara que hubo premeditación, ¿vale? Para la policía. Continuamos con el audio de Marlaska en Tardear. De Daniel Sancho hubo premeditación y eso, mucho ojo, le sitúa muy cerquita de una sentencia a pena capital. Para la policía tailandesa no hay ningún... Pena capital, la pena de muerte, ¿vale? Una duda de que Daniel Sancho actuó con esa premeditación, que asesinó y que además desmembró y repartió los trozos de su víctima por varios lugares para ocultar el crimen, precisamente. Bueno, ahora... Está con nosotros Álvaro López, compañero de Vamos a Ver, ¿qué tal? Muy buenas. Compañero de Vamos a Ver dice que es el que ha conseguido el informe policial. Muy bien. Alvarito dijo que ganas de... Mira, qué reencuentro, ¿eh? Qué reencuentro, qué reencuentro. Oye, Álvaro, enhorabuena, has tenido acceso al informe policial. Sí, es un informe policial importante, Ana Rosa, porque se cierra hace unos días, nada más, y es el informe policial que se eleva definitivamente a la fiscalía. Es decir, es en base a ese informe en lo que se va a sacar conclusiones la fiscalía. Es lo que os digo, si en base a eso se eleva ese informe y en base a eso se van a guiar, evidentemente, cuando lo dice bastante claro, matar a otra persona intencionalmente con premeditación y en secreto enterrar, ocultar, trasladar o destruir cadáveres, ocultar la muerte o la casa de la muerte. Como vosotros comprenderéis, yo dudo mucho que la justicia tailandesa vaya a decir, ah, bueno, no, pena capital, no, cadena perpetua, no, va a ser la pena de muerte casi seguro, vaya. Los últimos días es verdad que se lleva diciendo mucho con informes de la defensa de Daniel Sancho que no existía una premeditación, que si los cuchillos, las sierras se compraron. Esto lo estuvimos hablando hace un par de días que saqué un vídeo al respecto. Intento, aunque estemos ahora, es verdad que ahora estamos mucho con el tema Álvaro Prieto, pero yo siempre intento todo lo que seguimos también, que es el caso de Daniel Sancho, de no que se me escape nada para, digamos, teneros la trama siempre al día, ¿vale? Es decir, que si no he estado sacando más vídeos sobre el caso de Daniel Sancho, es que no ha habido nada en este tiempo, a excepción de hace dos días, le informe de Carmen Balfagón y Ramón Chipirra, los abogados, que no los representan en Tailandia, pero que sí están trabajando para la defensa de Daniel Sancho. Para cocinar, pero lo que importa es lo que dice, o por lo menos yo le doy más credibilidad a las autoridades tailandesas, tenemos buenas fuentes en las autoridades tailandesas, y dice textualmente, a la fiscalía de Cosamuy, no sé si lo estamos viendo ahí, matar, Daniel Sancho, mató a otra persona intencionadamente con premeditación, recalca la palabra, premeditación, y en secreto, enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver, ocultó la muerte y la causa de la muerte. Es decir, por mucho que se intente decir que si había un billete de vuelta, que si todos esos... Bueno, eso es lo que... Claro, es que realmente la defensa, que si los cuchillos también son para cortar el serrucho y me ponen como corta un coco con un serrucho, y que es que tenía el billete de vuelta para el veintitanto de agosto, como diciendo que él tenía pensado quedarse veinte días más después del crimen, no tiene sentido. Tendría que haber huido, tendría que haber huido si lo hubiera premeditado, ¿no? En fin, eso son, no sé, conjeturas muy, muy, muy débiles para este caso. La defensa tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo, pero contamos que siempre, desde el primer día, la policía lo tenía absolutamente clarísimo, que todo eso había sido... Lo que pasa es que ahora es la fiscalía quien instruye allí, ¿no? Allí instruye... Sí, ahí no hay juez instructor, ahí es fiscal instruye. Claro, entonces ahora, con ese informe de la policía, con... No hace falta decir que interviene Ana Rosa ni nada, no se escucha, conocemos la voz. Con el informe que ha hecho la defensa, tendrá que ver... Chocan... Chocan con... Claro, sí, sí, le da plena claridad o no a la policía, o a la defensa, o a los dos. A ver, normalmente los que entienden de esto y han estado aquí, van de la mano, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la pena de muerte, yo diría que está en un 95% como poco. La pena de muerte para Daniel Sancho. La policía y la justicia van de la mano. Dudo mucho que la policía le ponga premeditación, ocultación de cadáveres en secreto, ocultando la causa de la muerte. Y ahora de repente, y ahora de repente, la justicia diga, ah, bueno, venga, lo ponemos 15 años. No creo, no creo, en base a las personas que han estado aquí, que conocen Tailandia y que nos han dicho eso, que la policía, lo que se eleva a la policía normalmente, poco cambia en la justicia, ¿no? Dos en algunas partes. Álvaro lo sabrá, como de bien fundamentado está el informe de la policía. Nosotros hace unas semanas, vamos a ver con Joaquín, contamos cómo era parte de esa investigación. No nos dejaron coger ese sumario, ese informe, esa investigación, pero sí que lo vimos y sacamos varias conclusiones. Hablamos de un informe perfectamente documentado, Manu, de 77 páginas con fotos inéditas. Fotos de Daniel Sancho utilizando esas bolsas para cargar los restos de... Guau, es que claro, a nosotros lo que nos llega es la información básica. A nosotros lo que nos llega es el grueso de la información básica. Pero 77 folios con fotografías de esas bolsas, esto, lo otro. Y ya luego ellos en la defensa, pues entiendo que tienen que defenderse, ¿no? No eran exactamente las bolsas, se agarra a cualquier chorrada. Claro, pues a lo mejor no eran las bolsas porque no quiso abrir el paquete nuevo porque tenía un paquete antiguo. Y con el paquete antiguo se abasteció. Es que todo tiene su sentido, ¿no? En fin, continuamos. Es que lo que os he dicho es que en Tailandia está todo, en vez de geolocalizado, lo que hacen allí es que tienen videovigilancia. Algo que debería, sinceramente, para casos graves, evidentemente, para que también los cacos, los ladrones, bueno, hagan menos peripecias. O sea, yo pondría, yo pondría en las cámaras, ¿no? En las cámaras en todos los lugares de España. Sinceramente creo que en ese sentido están más avanzados. ¿Privacidad o no privacidad? No sé, es que yo por la calle no voy a ir desnudo. A ver si me explico. ¿Privacidad para qué? Para saber si, es que si estoy haciendo algo malo, pues a lo mejor con la cámara me cohibo, ¿no? Y dejo de hacerlo. Yo la verdad que 26, creo que ha dicho 26 cámaras de videovigilancia, o sea, una burrada, ¿no? Que lo han pillado por aquí, por allí, yendo, viniendo. Es decir, lo tienen todo demostrado de tal manera que cuando el juez o la jueza vea si es que iba por aquí a tal hora, le iba por aquí a tal hora, vuelve a soltar el cuerpo, va con una mochila, para arriba, para abajo, evidentemente la premeditación está ahí. Bueno, pero eso es cómo hizo la compra y luego cómo se deshizo. Correcto, sí. Pero claro, si no aparece el torso, será muy difícil saber si esa versión de que le pudo apuñalar es cierta o no. Mira, Ana Rosa, lo que nos dice la policía, esa pregunta es muy buena porque se la hicimos a la policía. Sí, pero sobre esto ya hemos hablado. No es necesario el torso para condenarlo a pena de muerte con todo lo que hay. Simplemente eso sería un detalle más, un detalle más para la pena de muerte. Pero realmente ya es que eso no hace ni falta. Ha hecho tantas cosas que ya eso sería un detalle más. Y también le hicimos la pregunta de dónde están los mensajes por si había alguna amenaza de por medio y tal. Y nos dijo la policía a nosotros, consideramos fundamental, que a veces nos olvidamos a Ana Rosa, es que Daniel Sancho confesó, es que Daniel Sancho relacionó todo lo que compró con el descuartizamiento. Es que lo principal es eso, es que él ha confesado, él ha confesado y todo cuadra. Tienen el hecho, es que lo que nos dijo Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, es que lo tienen todo. Tienen al confesor, tienen los hechos. Pero que ahora la defensa quiera atenuar, claro, entiendo que la defensa querrá atenuar lo máximo posible, ¿no? Esos cuchillos se podían haber utilizado, no había premeditación, pero que yo creo que la pena de muerte está al 95% como poco, mi gente. Bueno, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.